Una baja de interés por parte de las mujeres sonorenses en torno a su salud han detectado las autoridades, ya que es elevado el número de mujeres que aplaza o cancela tratamientos y consultas especializadas, afirmó Daniel Pérez Medina. El coordinador auxiliar de salud pública delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social indicó que ahora dan más importancia a otras actividades. A pesar de que en muchas ocasiones regalan su salud por múltiples tareas que desempeñan en lo familiar o laboral, también es una realidad que lo hacen por cumplir con compromisos sociales o culturales. Consideran más importante otras actividades que acudir puntualmente a sus citas médicas o exámenes programados, donde incluso han aplazado cirugías o cancelado tratamientos más especializados como quimioterapias, indicó que las mujeres acudan al médico para realizarse los estudios necesarios sobre detección de enfermedades, entre ellas cáncer de cérvix y de mama, apuntó, está por encima de cualquier compromiso de índole social. Sin embargo, prefieren cumplir con esos compromisos y, por lo tanto, no asisten a sus citas programadas externo. Eso las pone en riesgo al no conocer su estado de salud. Han llegado a cancelar citas por el deseo de asistir a eventos de índole social. Con información de Olivia Paredes, para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.